¿Cómo? Me han pasado chicos y chicas un vídeo del menú principal del capítulo 4 1006 1006 Tú y Poppy descendéis a los niveles inferiores de la fábrica La culminación de todos vuestros esfuerzos está cerca ¿Cómo? Este es el experimento 1006 Tiene los experimentos en el cuerpo incrustados Bueno, 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 ahora vamos a analizarlo a fondo Aunque sea un fan Chicos y chicas, efectivamente Esto es un vídeo del canal Golden Diamond Pero es una pasada Parece completamente oficial, canónico Es cierto que del experimento 1006 solo conocemos la garra Pero este diseño es una maldita pasada Es una locura, parece completamente realista Vamos a analizarlo pero en bucle, ¿vale? O sea, me gusta el sonido que le ha puesto El movimiento es magnífico Y tenemos la garra Por supuesto, el experimento 1006 Que es lo más oficial que conocemos Tenemos la cara que ya vimos en un VHS que mostró Tenemos aquí un Candy Cat Tenemos un Bobby Berkak Tenemos un Cadnap La cabeza de Cadnap Y aquí, ojito, que tenemos la caja de Voxiboo Estoy intentando analizar más partes del cuerpo Pero la luz no me lo permite del todo Estoy buscando Aquí parece que está Huggy Buggy Esta es la cara de Huggy Buggy Ahora sí Esta es la cara de Huggy Buggy La que veis justo encima del brazo Veis el cursor Aquí, esta es la cara de Huggy Buggy Y esta es mi cara Vale ¿Qué más tenemos? Mamirolex debería estar por aquí En alguna parte Su cara No la llego a apreciar en ningún lado Ni sus piernas Aquí tenemos otro cuerpo Aquí abajo Pero tampoco llego a entender cuál es Aquí Un Bron Un Bron atravesado Un Bron Vale, creo que he visto a Mami ¿Puede ser este? ¿Esto de aquí? Esto de aquí puede ser Mami Nada, eh Súper épico Sinceramente O sea Poco más que añadir Golden Diamond Tremendo Espectacular No sé cómo será El Experimento 1006 El prototipo oficial Pero desde luego Este diseño es maravilloso Maravilloso Me ha flipado O sea Este vídeo se merece mil likes Pero el original más todavía Así que deja un like Suscríbete Y hasta la próxima ¡Experimento 1006! ¡Chau! ¡Chau!